Bueno, el hora de grabar de hoy Vamos a grabar Bueno, hoy es el episodio 21 Y justamente pensé que como si estuviera consiguiendo de hoy El Hypercoche decidiera ver Bueno, vamos allá con Ebre o con Villano Para recuperar justamente a tu vollejo Para recuperar justamente a tu vollejo No necesitas ayuda, activamente es un montón Y nos gustaría un montón de misiones Bueno, justamente pese de gelo como si tuviera muchos Hoy, porque vamos allá Soltamente a una especie de gelo como si tuviera Fast and Light Bueno, vamos allá con caral Con Ebre y todo señor, tío La verdad que voy a como inspirar, que voy a comentar Todo eso, como puede ver, hay un contento de copiar Si no, la verdad que había montones, mira Bueno, en el que había montones ¿Qué montones es esto? Bueno, justamente pese de que era como si tuviera Maydesea Bueno, eso es un pone que ahora Bueno, justamente pese de que era como si tuviera Consiguiendo todo el de hoy Bueno, los villanos También te van a conseguir Bueno, van a conseguir Todo eso, no me lo gustaría Ya que va a conseguir todo Así que vamos allá Vamos allá Especies de gelo como si tuviera Villano No, vamos allá con Villano Vamos allá con 20 especies de gelo como si tuviera Pero esto es sortido Porque vamos allá con una carrerita especie Una carrerita especie Cuando la luz empieza a aparecer Son los mejores pilotos que conseguirán Llegar al otro lado de Big Time En primer lugar En primer lugar Bugatti con Issei MyCardine está en desafío Está en desafío ¿Y tú? Con cero en agua, no en agua Con cero nada, no hay nada Bueno, son muchos rivales de boy Bueno, vamos allá absolutamente con Bueno, vamos allá con Este con Issei Tazero tío Vamos allá con Cabeza de Tiz Sin máscara Exactamente Se me escucha mi atención En la venta de selección De 2010 mil millones de dólares Bueno, vamos allá con Issei Tazero tío Cabeza de Tiz Sin máscara Que vamos Ay, perdón Grisolo Ay, perdón Grisolo Bueno, vamos allá con No sé qué Villano de Fútbol De otro cuadro Para ir más rápido Bueno, lo que yo te haría es esto Pero llegué a mis trozos Después no se me va a recompuesto Para hacer cerca de lo demás Cabeza de mirar el buffo Entonces, se toca y va a bailar ¿Qué es lo que yo te escucho? Y para ir al buffo ¿Qué es lo que se explica? ¿Vale? Bueno Es otro skinshow Mostamente Bien, vamos a ir a una galerita Atravaciador Tengo una galerita rápida Y es mucho más difícil Vamos allá Oh, no Ay, no Me voy a bajar el volumen Porque es altísimo De la única manera Como respirar En bueno Si no hay nada Ay, mierda Así que es vaquito Bueno, justamente Así que es altísimo De hoy La única manera Como respirar En bueno No se me da nada Así que este ambiente Lo que pasa Es tipo manita Sea no me lo puedo quedando Sin nada Bueno La única manera Como respirar En bueno No se me da Ay Ay No se me da nada Como es agua No me puedo quedando La única manera Como respirar En bueno Ay De que se me da Que viene En bueno De que se me da Arte ese camino Estoy tratando de hacer eso Verdad Se me da Igual es Si Ítima Me tiene Lo que pasa En ese tipo Póximamente Puede ser rotado Ay Machito el tráfico Ay Me si Puse De que se me da 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 Ah Güey A ver Por eso De que se me da 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 Quedarlo Uy No me lo puedo Quedarlo No me lo puedo Respirar En bueno No me lo puedo Quedarlo Bueno Es exactamente Lo que pasa Es el tipo De que se me da De que se me da De que se me da Efectivamente Lo que pasa Voy directo Más allá Ah Ha hecho Que el tráfico No me lo gusta Bien En el tipo Al impulso Del mito No me lo puedo Quedarlo No me lo puedo Quedarlo Está Exactamente No me lo puedo Quedarlo La única manera Como respirar En bueno No me lo puedo Quedarlo La verdad, la verdad, la verdad, la verdad Me imagino como respirar en bueno, no lo sé, nada que ver como si está No, Martí se ocupó el ego, ah, ah, no salió, no me estás aquí, te está ganando Oche, no ganes No puedes ganar, no me gustaría. Ah, es mi meta, no me gustaría. No, no puedes ganar, no me gustaría. No puedes ganar, no me gustaría. Mierda, son mucho más rápidos, no me dan... No puedo quedarlo, ahí es muchísimo más rápido. Algo ha impulsado el hito, me gustaría. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué? No me la puedo quedarlo. El único que me voy a como despejar, no sería nada. Pero si no me la puedo quedarlo, si la puedo despejar. Ay, 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 ay. No voy a rapar, no me gustaría. Sin derrapme, no me gustaría. Bueno, si la sin derrapa, todo se va aquí, hombre. Yo me voy a ponerle como respirar, eh. Vamos a hacerlo sin derrapme, no me gustaría. Yo me voy a ponerle como respirar y eso será más rápido, no me gustaría. Sin derrapme, no derrapescada, no me gustaría. Pero, 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 pero... Oh, estuvo cerca. a a maldito alejo que vas muchísimo más rápido vas mucho más rápido a lejos, definitivamente lo que pasa es que tipo muy interesada, no me la puedo o qué no también como manera como respirar ooooh uuuuuh, casi, que se me la puedo o qué no es la misma manera como respirar en bueno no se ve nada aeeeeee bueno no se ve nada bueno no se ve nada bueno no se ve nada uuuuuh 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 ya se chocaba, no me gustaría donde esta la meta, no me gustaría donde esta la meta, no me gustaría a ver, yo soy KS-T y guardiomente no soy el no soy de mentiras absolutamente en bueno la única razón la única razón es que bueno no hay nada en el como antes porque entonces se debo en mi auto de suficiente talento mi auto de suficiente talento mi auto de suficiente talento ya que últimamente lo pasa deja no repasate, creo no repasar pero es como dejar como respirar no es muy ya ganchate y repasate no, no me voy a parar si, ya casi llego ya casi llego ya casi llego coche aaaah adios idiotas nooo ooooh ooooh si por fiorda con el que tratamos a Alejo no me gustaría ooooh no puede ser la única manera como respirar en bueno no se no hay nada en el agua si no me puede creerlo me encuentro que ha seguido el lamborghini rebeton raster pero alejino desbloqueado no me gustaría el auto de alejino de dos mil diez mil seiscientas dólares es absurdo bien desbloqueamos alejino y por el momento lo que pasa tío la única manera como respirar en bueno desbloqueamos alejino no me gustaría ahora vamos allá con un modo versus dos tío la única manera como respirar es que los héroes van completando todo a poco a poco van completando poco a poco eh justamente pese de ejerlo como su tira duelo todo a ser tío un duelo que por activamente es Pimor Ferments elige el intento superable con incesex de la evolución del linaje CC y su espesor no me cogera en este curado el épico me acuerdo quién es un rival de dos no lo gustaría pero ten mucho cuidado ya que KS tiene más rápido que lejos la mete que demonios que elijo con incesex o con incesex cual hijo cual el hijo cual el hijo cual el hijo el con incesex el con incesex bueno si ya con cristo va a ser tío bueno vamos allá con alejo todo a ser tío pero en cubo alcohólico el interior de los rivales se gozale mal la peor parte de si les van a ninjas no tu después de los atajos para descubrir las rutas más rápidas hoy 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 el uso de uso mejor eso no lo perdices si vuelan a velocidad máxima eh bueno justamente pesejero como sería alejo versus cabecetín en la bodaquelo y un screenshot de especie de alejo conduciendo en una especie de náhué como esto martino la bodaquete de monjas esto es el último screenshot de especie bueno también este screenshot bueno sería con modo versus va a ser tío alejo bueno también si la verdad conozcan casi casi voy a dar una vuelta a la bodaquete ya voy a seguir a la bodaquete estoy girando una vuelta estoy girando una vuelta estoy girando una vuelta no es verdad que me puede alterar no ah te sigo a buscar si 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 me meta la me gusta no me siga cobarde que me la gustaría no 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 me siga cobarde, voy a hacerlo también de hacer algo Voy a dar una vuelta Voy a hacer un sonido que me guste bien Si a un día no me guste bien No acreditaré que continuamente lo que pase de tipo Adiós KS Team, no ojo Pero que, quien está cocinando Coche Ay perdón debo cortar en un segundo Vayamos a cortar de hoy maldita sea que está cocinando Hoy bien vamos a continuar una especie de hoy Terminé, ya sea Maldita sea que son las 14 y 6 Bueno tenemos que apurarnos, nos gustaría No hay que manera como respirar Maldita sea no me la puedo Maldito Alejo Que demonio estás conduciendo Que demonio estás conduciendo Y ahora para que demonio estás una vuelta No me gustaría Bueno no sé ni nada Hay que manera como respirar Ay ya casi llegamos a la meta No me gustaría No me la puedo ver Ay ya casi llegamos a la meta No te casi llegamos a la meta No me gustaría Es una carga corta Y ya que KS Team se ha rotado No me gustaría Nooo Si rotamos a KS Team no me gustaría Con mi maldito con el CCK no me gustaría Bueno KS Team así rotado Y por el momento que pase de tipo No chocamos el tráfico no me gustaría Bueno vean El nivel de búsqueda aumentado De mi perfil Y tiene mi mente con todo el timbalarra Blalalala No se quedan monos El forajido 3 Si no me busqueda 3 Si no quedan monos Un coche conseguido El Bugatti Veyron Y si KS Team no me gustaría Desbloqueamos Por fin o conozca Deja por el coche No me gustaría De 2009 1550 dólares Ah Desbloqueamos A KS Team no me gustaría El Bugatti Veyron De KS Team Sultamente Se llora lejos Debe estar desbloqueable Por especie Bueno O sea Absolutamente A un A una especie Ay perdón Tengo que hacer algo Bien Vamos allá Absolutamente A una especie De Gelo Bueno Ya que el primer contacto Todo ese primer contacto Absolutamente Todo eso Primer contacto Absolutamente Se lo vamos a desbloquear Para Se lo vamos a Alcar Bueno Vamos allá Absolutamente A un contrarreloj De especie Bueno No se ni nada Bueno Esto es mucho más fácil No se convidado Tan suerte La única manera Como respirar Es que Bueno No se ni nada Porque entonces Hoy Vos Bien Como si tuviera El sector De Natural Election Ha sido elegido Para realizar La misión Más difícil De peter De suerte Que estás a la altura De su presentación Icónico Tres bloqueos Tres agua Perdón 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 Disculpen Disculpen Efecto No tengas Ipo De los 16540 De dólares Bien Vamos allá Con una especie Nosotros Por qué vamos allá De mi auto Legendario De 994 970 De dólares Bueno Vamos allá Con Cabeza de tito Sí Bueno Vamos allá Con cabeza de tito De acertido De 2.010 Mil millones De dólares Bueno Vamos allá Con cabeza de tito De acertido Bueno Se yo con De acertido De acertido De acertido De 26540 De dólares Bueno Ya Vamos allá Con la De acertido Ya que los autos No son tan mismos Que tienen 189 kilómetros Por hora El coche de policía Está necesariamente Arreglado Para lograr A realizar A la policía De apuntar La verdad De clavos Por acá De coche De rampas De empresaraños Interfederal Sea como sea No puedo aguantar La respiración Aguanta 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 Bueno Es imposible Ahora sí Bueno Absolutamente Lo que pasa Tío Vamos a ver Tampoco Y Alemón Gordo Y Alemón Gordo Justamente Está conduciendo No lo gustaría Está conduciendo Justamente Un Aston Martin No lo gustaría Bueno Justamente Alemón Gordo Justamente Conduciendo Aston Martin No lo gustaría Con un nuevo Scree Shot Otra especie Bueno Justamente ¿Por qué está todo En silencio? Ah Está Alejo De la mente Bueno Aquí vamos Con Alejo Versus El Botex Y su Con Y Csx Y nuevamente Alejo Está en el clave Seguramente Me gustaría Bueno Vamos a ya Vencer Alejo Otos Surtido Aquí vamos A ver Alejo Si que Dime Mente Eres tan Rápido Me gustaría Bueno A ver Alejo Últimamente Se ha rotado Y el momento Lo que pase De tipo Y Alejo Se ha rotado Y últimamente Tenemos que matar Alejo Nos lo gustaría Y es difícil Es imposible Que son más difícil Nos lo gustaría Me va a dar clavos Nos lo gustaría Ay Si posible Que hay dos jugadores Que vienen A ver Alejo ¿Qué estás haciendo? Adiós Alejo No Alejo No se muere Nos lo gustaría Así que Es muy difícil De vencerlo Por él Así que Es muy difícil De vencerlo Por ejemplo No me parece Que se va a vuelter Ahora se va a dar Una vuelta Ah Estoy siguiendo Alejo No Mierda Así que Es muy difícil No me la puedo Que no es muy difícil De vencerlo No Me gustaría Sé que Alejo Es más poderoso Y por ti Llega Alejo Será No me la puedo No me la puedo No me la puedo Dejame dar bloqueos La necesito para saber detenerte ¿A dónde crees que vas? Alejo Aquí al bloqueo Me irás No No se murió No se murió Es muy difícil De vencerlo Es muy difícil De vencerlo Es muy difícil Vamos Marcha Rápido Se está escapando Debes estar muerto Si no mueres Perderemos No me No me envidas No me envidas No Tengo mil de vida Vamos a morir Vamos a perder Vamos a perder Me lo que nos gustaría Vamos a perder Me lo que nos gustaría Los héroes nos están ganando Los héroes ganan Los villanos pierden Absolutamente Nos están ganando Voy a dar una vuelta En el producto Ya tengo medio De donde Oh no Una sobrecarga Wow Casi 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 Oh casi Oye Bueno Aquí va bloqueo ¿Cómo irás? Este es muy difícil De vencerlo Y es muy poderoso Alejo Es muy poderoso No me la puedo creerlo Y está abusando Todas las habilidades Y este hombre Está catándose sin vida Me voy a morir Alejo No se muere Es muy poderoso No me la puedo creer Lo voy a dar una vuelta No me la gustaría ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? No te muevas Ah Oye Aquí van los clavos No me la gustaría No Sí Vamos a ganar Vamos a perder Vení acá Alejo Si no mueres Perderemos Vení acá Es imposible Vamos Muerte ahora Muere 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 Vamos Muere Muere No se muere Tenemos que hacer algo Creo que Texas Yo no voy a notarlo No Mejor vamos a bloqueos Vamos Alejo Está buena oportunidad Es muy difícil Uh No Oh Derrotamos a Alejo Eres muy poderoso No me la gustaría A todas ciudades Es que Alejo Últimamente Es derrotado Eres muy poderoso Alejo Muy poderoso Lleva a la prisión Bueno Alejo Es muy poderoso De hoy Ya aquí tiene más poder Y por último Lo que pasa Es muy poderoso No me la gustaría Debemos matar O no me la gustaría Y el Bugatti Es este elemento Que bloqueamos No me la gustaría De dos De todo secreto No me la gustaría De la energía Alistimamente ligera Bueno gente Es bloqueamos Hoy a todos Estos villanos Y por último Lo que pasa Es que tipo Los villanos Últimamente Pudo matar A los héroes No me la gustaría Ya que casi mataron Y esquivamos A las plantas de clavos No me la gustaría Ya que matamos A los héroes Ya que matamos A los héroes Y por último Normalmente Bueno no me la gustaría Bueno Todos estos son rapidos No me la gustaría Bueno vamos a ir En este sector De Hardwood Handled En estos momentos Solo siguen libertad Los corredores Más rápido De Secret County Pero el CPD No se tendrá Hasta borrarlos A todos A todas De las castes Y con bloqueos Y con helicotter A los héroes Sin pena No me la gustaría Sin clavos Sin nada Son mucho más difícil Voy a hacer Bueno vamos a ir Ya con una especie Voy a hacer con Alejo Otra vez Bueno vamos a ir con Alejo Otra vez Aleja con objetivos Con la banda de clavos Cuando la tenga Encima No le tienes De volver a esquivarla Es decir Mordes en frente Con bloqueos Subirás daños Para cabez Busca el bloqueo Trata abrir En el vaso De otro coche No tengas Y po Esa cosa De los borderos Esplagala Y Alejito So también te está Construciendo Una forma De competiciones No me la puedo creer Bueno Alejito So también te está Construciendo Una forma De competiciones No hemos Que yo Especie Justamente O un viejo Especie Yo Lo que digamos Eso es esto Bueno vamos a ir A derrotar A Bogate y Beiron Tienes mucho cuidado Ya que es muy poderoso Y sustentablemente Cabeza de ti Tiene más poder No me lo gustaría Ahora es muy fuerte No me lo gustaría Es muy fuerte Wow Tengo que chocar un tráfico Aparte Este estúpido tráfico Acabo de sustentablemente De matar Tengo que sobrevivir No me gustaría No tengo clavos No me gustaría Que estás haciendo Haciendo darle Más Haciendo darle Más 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 rápido Oye Aquí van los bloqueos Aquí van los bloqueos Morirás No 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 Oye No no Estúpido Camino Oye Estúpido Oye Estúpido Estoy Estoy tratando de matarte Si no No se mueren Es muy rápido Es muy rápido Vamos a salir Más poder Vamos a salir Más poder Aquí va el pene Me lo gustaría Aquí va el pene Me lo gustaría Adiós No ¿Por qué me diste? ¿Cuándo te diste? Ay no Se va al otro lado ¿Qué estás haciendo? Voy a buscar un camino No 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 Este troleado No le gustaría Acá Ese team No sabe conducir Oh 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 Derrotamos Por fin Un troleo Para siempre Bien Derrotamos Acá Este signo Y nos gusta Aquí hemos bloqueado Un Borge No me enciendo El de cerca De ese O Voy a tener De ese Que tal Que me voy a ver Doe al Mako De 2010 135 dólares Desbloqueamos A Lexico No le gustaría Bueno Desbloqueamos A Lexico Y por último Lo que pasa Lexico Es el nuevo personaje Que es justamente Bueno Vamos allá Con Hotpearsito Asortido De Hard Target Y después Cut of the Chase Y los villanos Deben llegar Absolutamente A una especie Bueno Vamos allá Con Tarca Asortido Debe de tener El curador De el 3 Vieron En dirección Sur Gran Sol Road Es para ello De tener Cabrita De camino Entre sus Atletes Y con Clavo O psicótero Serás más fácil No le gustaría La única manera De cómo respirar Es que tendrás Que bloquear Todo de su Auto No le gustaría Bueno Vamos allá Con Alejo Todo asortido Bueno O cabeza De ti Que sea Bueno Vamos allá Con otra cosa Bueno Si es Pamo El cabeza De ti No se puede Bueno Se ve Con Alejo Todo asortido Bueno Vamos allá Con Alejo Todo asortido Solicita De bloqueo Para causarte Daños A los corredores Sin tenerlos O que es De ti Que sea Que debes Corretar Que moños Aprovechate De lo que Dufo Y acercate A otros Los corredores Si te tiene En cuenta Se enfrenta En cuanto De bloqueo Sufrirá Daños Graves Y boca De hueco Se intenta Blalala Bueno Justamente Bien Vamos allá Con la derrota Todo asortido Aquí Va a una Derrotas A todas Ciudades Así que Alejo Tuvo Alejo Suave Alejo Y su especie Se dejó Como si Estuviera En el Tiverón No me Puedo Creerlo Si que Está Acá Es el Tip Alequizón No 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 Es Alejo No Me gustaría No Es Mi auto No Me gustaría No Es Mi auto No Me gustaría Te voy a chocar Tu auto Alejo Si te paras Totalmente Te mato Así Posiblemente Adiós Alejo Es imposiblemente Toda semana Al área de clavos No me gustaría No Ojo Tachaba Alejo Cuartelamente Lo que pase Tío No me lo puedo creerlo A ver Cabeza de tío No me lo puedo creerlo A ver Soy Alejo Es la hora de matarte Alejo Está muerto Alguien Está muerto Olvida lo que dije Se me conozca Ah Y el tráfico Oche Yo pensé Que era el Out Héroe Tonto Yo pensé Que era el héroe Maltitos Maltitos Tráficos Me hace gastar Las vidas Bueno Que bueno Que me gustaría Uy No Esto duró mucho Chao Héroes No Uh Casi Casi me morí No me gustaría No Oh No 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 se van a poner Banda de clavos No me gustaría No Ojo 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 Bueno Esa era la ultima No me gustaría Ven Esquivad Porcentes Olvida lo que dije Se me va a poner Me voy por otro lado A ver que si no me den Me voy a dar el clavo Si no me gustaría Que no me den ningún clavo Salgo de lejos Morirás No me voy a volver No me voy a decir No me voy a dar la buena Pues No me voy a volver No me voy a ir al sitio Me llamo todo Porque no me voy a meter Allí está Vamos a ganar No me gustaría Los seres pierden Los seres se van perdiendo Porque absolutamente No puede dar Danda de clavos No me gustaría Si Vamos a darle Banda de clavos Oh no Tiene un banda de clavos Oye Estúpido Draftkipo 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 No Ahí va Ahí va Lo que vos Morirás Otro lo que vos Morirás Otro lo que vos Morirás Y absolutamente Ay 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 Y que casi No Me morí No me gustaría Ay Eso dolió Mucho Maldita Tengo poca vida Vamos a perder No Estúpido Tráfico Vamos a ganar No me gustaría Y mira Tengo poca vida No Tengo poca vida Tengo poca vida No Vamos a morir No 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 Otro lo que vos Otro lo que vos MoME Se van a morir Es muy difícil si adiós no ah bueno aquí va el pep cuidado 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 no me des un bando de clavos cuidado cuidado no salgo lejos detectando a este villano ahí va otro clavo más oye tonto salgo lejos ya casi te morís ya casi te morís ahí van los bloqueos más si te vas por allá se van a morir no y ya no es más alto alejo si derrotado héroe derrotado de las dos ciudades ese héroe me han derrotado al ebutex se me ha muerto no me gustaría ah lleva la prisión no me gustaría está algo lejos ha sido desactivado no me gustaría se desactivó por culpa de ebutex se bueno matamos a todos los seres no me gustaría que vamos a no sé qué demonios un login y reventón justamente de dos mil siete mil trescientos en cuenta dores infección agresiva radical un gustavo subieron si gracias a esta mente pese quiero como si tuviera el especie y podrían mente lo que pase el tipo ya que los villanos también deben ser que los villanos también deben seguir completando la luz de allá y eso creo que una especie de héroe como si tuviera el car o te chase ha llegado nuevo piloto de ciclo de ciclo conti al volante de un co aposo ese justamente ágil lo más imposible probable que asusten los tajos para que el caserazo no te gane desfavorzan a botex como puede ver con bloqueos y clavos mucho más difícil no me gustaría pero no te preocupes ya que debes completar todo eso y si últimamente debes completar todo eso o si no de hoy y tenemos aquí a nuevo interceptor de double cross no me gustaría los villanos también debe completar todo eso no me gustaría debe llegar justamente en towers y últimamente lo que pasa y últimamente eso sería ridículo mandes los villanos también debe completar el aim of the line como puede ser ese es el jefe de turbo alejo que su también de turbo alejo justamente será para las nuevas batallas por ejemplo que este momento le pasa los villanos también debe completar todo eso en aerobustería la única manera como respirar los villanos también debe completar todo eso y la respuesta especial esta es la segunda esta es la segunda batalla en aerobustería y double cross te voy a decir esto te haré enviarle por uno tuyos un agente se perece todo el enemigo de la justicia esta persona vencer a un villano no un héroe digo que absolutamente el héroe debe completar todo eso le gustaría aquí está Chrissy Krueger Pursuit como puede manejar sea debes completar todo eso y la segunda parte la segunda batalla como en la batalla hace hoy ha sido confirmada que el saiyo cubo alejo absolutamente debes completar todo eso bueno es sacar una especie de héroe como si tuviera equipo villano el brustado y por último momento lo que pasa ha sido brustado sobre uns y por último momento lo que pasa el tipo alejo de xe por último mente será derrotado por todos los millones de dólares bueno ha sido brustado nos beso hoy y gracias a justamente pese a que lo como si la villano se va a ver y ese último momento lo que pasa de demo y el villano justamente será el equipo de alguien derrotamos a todos los héroes no le gustaría que bueno a ver te esquivamos a los clavos no le gustaría bueno esto no importa bueno nos vemos y gracias a justamente pese a que lo comentaste ya equipo villano y solamente con los cristianos debe completar todo eso no le gustaría bueno la que nada que ver es sencillo como antes bueno entonces la buena y nada bueno nos vemos